Muy buenas a todos, soy Soul y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Stars of Fire Nudlock Y bueno, estamos aquí en la ruta... La ruta... La ruta, 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 ruta... ¿Qué ruta es esta? Ruta... 111, y nada, lo habíamos dejado aquí después de capturar un Vaporeon Que creo que le llamamos Jorge, si mal no recuerdo Y nada, el equipo está exactamente igual, no los he tocado De hecho, debería haber ido a curar a Haxler al menos O a comprar pociones, pero se me olvidó nomás Así que lo dejaremos por acá Vamos a empezar a hablar con la gente Aquí esta pava me da un poco de miedito Así que lo que vamos a hacer va a ser... Voy a dejar a Ace, creo Y voy a meter a Roxas Por ejemplo Vamos allá, vamos a combatir Precisamente aquí hemos ido a encontrar una estrella como tú Mira la cámara, vamos a hacer una entrevista de alto voltaje Pues no me da la puta gana, ya está No quiero entrevistas, tenéis que hablar con mi representante Soy famoso, es que no os dais cuenta Explode y Bastiodon, wow Bueno, voy a ir a por Explode muy fuertemente O sea, voy a ir muy fuertemente a por Explode A ver qué niveles me sacan Esa es otra, nivel 42 o 43, vale Están más o menos al mismo que yo Me voy a agotar por aquí Y vamos a tirar un pata de salto alta al Explode Ahí te va el Explode Adiós Ala, fue bonito mientras duró Pero Lo siento No puedes aguantar más A ver A este le vamos a quitar la robustez Porque creo que Bastiodon tenía robustez Ahora mismo no lo recuerdo Eco metálico Yo creo que con un palmeo debería bastar Es cuádruple efectivo O sea Y luego le puedo pegar con el me a agotar Así que yo creo que Vamos a tirarle un palmeo Que tampoco me la quiero jugar a perder a Roxas Vaya hombre Tenía una valla De estas que mitigan daño físico O sea, daño de tipo lucha ¿Lo matas? Sí Sí que lo mata Vale, pues ya está Listo Ni por esas se ha salvado el pobre Ni por esas Ni por esas Ace nivel 42 No está nada mal, vale 1500 puntos Bastante bien de momento La verdad es que ahora mismo El equipo que tenemos me gusta bastante Porque aunque tengamos Dos Pokémon de tipo lucha Que sean Pokémon débiles Tienen ataques Muy muy potentes O sea Sobre todo el Medicham Que es que tiene naturaleza firme Que le sube el ataque Y encima Oye, se está mirando para abajo Como me ha visto a mí ¿Eres la niña del exorcista? ¿Puedes girar tu cabeza A 300 Bueno, 180 grados? Qué cosa más rara, ¿no? Swainab Bueno, Swainab Me lo ventilo fácilmente O me voy a agotar No sé qué estaba diciendo La verdad Se me ha olvidado No sé qué estaba Ah, bueno Sí que me gustaba mucho El equipo a pesar de tener Dos Pokémon de tipo lucha repetidos Pero es que tenemos ataques Tan potentes Sobre todo con el Medicham Que Banda Focus Ventisca Wow ¿Dónde vas tú, bichillo? Si eso no va a quitar nada Y eso no quita nada Picha Vamos a tirar adaptación Porque no sé qué ataque es Una limonada Vale Me da igual A ver qué ataque es adaptación aquí En esta zona Energibola Vale, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Porque Energibola es más potente Que me va a agotar Así que Me viene muy guay Vale, ¿pero te mueres ya o qué? Pesado Nada más que dando vueltas A ver Blexi nivel 36 Pobrecilla Sí, pobrecilla Porque se embra No va a poder hacer nada Porque Está muerto Vamos a tirar Vamos a sacar a Jorge Contra la halucha Ay, qué guay Me vendría un Pokémon eléctrico Y uno de fuego, ¿eh? Me vendría muy guay Me vendría muy guay Pero Me temo que De momento No va a ser el caso Ataque aéreo Va a tener la mierda esta de Sí, la ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la hierba única eso? Espero que no me mate, ¿no? No creo No Ni de coña Toma beso drenaje Dame toda esa vidita, papi Dame toda esa vidita Vale Otro más Y debería Poder matarle Yo creo que sí Danza espada No, 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 no Lo siento, amigo Pero me temo que no, ¿eh? Va a ser que no O sea, lo malo de De este Pokémon es que Tiene muy poco ataque O sea, del Slurpuff Pero bueno Como Tengo el Slurpuff Pues me voy recuperando Y además que Las defensas que tiene están bastante bien Sinceramente Así que De momento podemos aguantar bien con él Vale Roxas nivel 44 Haxler nivel 45 Bastion Para Bastion Vamos a sacar creo a A quién saco a Roxas creo Sí, vamos a sacar a Roxas Por ejemplo A ver Podría sacar a Lucario Pero si tiene terremoto O algo así Es jugársela de más Y no me apetece perder a Lucario Como comprenderéis Así que Es mi primer Pokémon atrapado Desde luego Es el primer Pokémon que capturamos En la aventura esta Y de momento no se aguanta Así que Bastante contento yo Oiga Vale, aguanta por la robustez Pero se queda paralizado Mira que bien Va a quedarse paralizado o no Tiene un casco dentado What the fuck Terratemblor ¿Veis? Pues por eso he hecho bien No sacando al Lucario Porque me habría metido Una hostia muy cojonuda Vamos a tirar palmeo Otra vez Aunque vaya a perder vida Con el casco dentado Pero oye Me da igual Me da igual Vamos a continuar A ver cuál Le quedan creo Uno o dos Pokémon No estoy seguro Ahora mismo ¿Cuántos le quedan? Type Lotion Wow Pues para Type Lotion Tengo a Haxler La verdad Sí Para Type Lotion Tengo a Haxler Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Espero que no tenga Bueno, lo más fuerte que puede tener El tipo planta Es rayo solar Pero, ostras Espero que no tenga ese El objeto de la hierba única O algo así Alguna locura Estallido Wow Esto va a quitar mucho Sí Muchísimo Pero bueno Al menos lo aguanta Que es algo A la terremoto Y hasta luego Listo Listo para sentencia Vamos a continuar A ver ¿Cuál más le queda? ¿Cuál más te queda? A ver ¿Cuál más? Sosback 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 era tipo normal También me parece Pero puede tener ataques De tipo lucha Así que vamos a sacar A Roxas otra vez En vez de sacar a Lucario Puede aprender Creo patadas alto O algo así Me parece Creo que sí Creo que era patadas alto Lo que podía aprender Me suena Pero no estoy ahora mismo Seguro al 100% Pero bueno Por si acaso No vamos a jugárnosla Vamos a tirar un palmeo Vamos a ir a lo seguro Que sabemos que mata Y ya está Porque está muy roto Este Medichamp La verdad Está muy roto Las cosas como son Está muy roto Y cuando sea Mega Medichamp Ni os quiero contar ya Sunslash Vamos a sacar a Ace Porque tenemos Tanto Energibola Como Mega Gotar Así que En principio No tenemos problema Para enfrentarnos A ese Sunslash Creo que tenía 6 Pokémon Esta tía macho Sí 6 Pokémon Madre mía Qué burrada Ahí te va el Mega Gotar Que no te va a matar Desde luego Porque Sunslash Bueno, no tiene muy buena defensa especial Pero tiene un buen bulk Digamos O sea, aguanta bien los ataques Proca filada ¿Eso ha sido un crítico? No Hostia Pues madre mía Ah, bueno, claro Es que tiene Vida Esfera Qué cachondo Ahí te va el Mega Gotar Y listo Ala Un golpe crítico ¿Le podías haber dado el crítico antes? Eh, querido Ace Creo yo, eh Creo yo, vamos A mí me lo parece, eh Me lo parece No tienes por qué Pensar igual que yo Y... Creo que voy a hacer una cosa Voy a ir a curar al equipo Porque estoy hecho una mierda O sea, lo que es una mierda Así que Vamos a ir en un momentito A curar al equipo Porque tengo bastantes tocados Y de paso creo que vamos a ir a comprar pociones Porque es que nos hacen falta Es que estamos ahora mismo En la más absoluta de las mierdas O sea, no Solo tenemos que ir un refresco Y... Poquitito más O sea, no tenemos prácticamente nada Eh... Era por aquí, creo Qué manera de ciudad O sea, Malvarona No me gusta nada Como ha quedado en... En los remakes O sea, parece una ciudad Con un tejado O sea, no me gusta nada Joder, mierda Siempre me confundo de zona No me gusta nada Como la dejaron Sinceramente No... Creo que no No hicieron... No le hicieron lo mejor que pudieron Con esta ciudad Porque no me gusta ver Una ciudad con techo O sea, no sé dónde se ha visto eso Pero bueno En fin Es lo que hay, supongo La verdad es que me decepcionó mucho La primera vez que vine No sé si... Os acordaréis del let's play Rubio Omega Zafir Alpha Que hice Pero... Wow Nada más entrar Dije No puede ser que esto Se hacía Malvalona O algo así Dije No puede ser que tenga un tejado O algo así Y tampoco estaba Creo que el casino Tampoco estaba No sé No estoy muy seguro ahora mismo Pero creo que el casino Estaba cerrado Ostras Madre mía Madre mía Todo lo que tienen aquí Terra temblor Me interesa tenerla Bueno, espérate Primero vamos a comprar Lo que necesitamos Y ahora venimos Primero van las pociones Y luego ya si eso Le damos al otro Hiper pociones Vamos a comprar 20 por ejemplo Y vamos a comprar 10 super pociones también No, no me va a dar Cura total Tenéis Cuerda de vida Tengo Tengo No tengo Vale Pues vamos a pillar una Curas totales Cuantas Tengo 0 Vamos a pillar 10 Y ahora vendemos cositas Vamos a vender cositas Pero es que yo creo que no me va a dar Para Creo que no me va a dar Pero bueno Las medicinas es lo primero realmente Y tampoco había ninguna MT Que dijeras Wow, esta MT la quiero Sí o sí No había ninguna realmente Que me interesase demasiado Así que De momento Vamos a tirar con lo que tenemos Velocidad X Lo vendemos también Ese ñuelo Esto Esto cuánto se vende 500 Venga, pues 500 Me den por culo Nada igual Ahora, esto por aquí Y nos quedan 14.000 Así que podemos pillar una MT Vamos a ver ¿Qué MT podemos pillar? Ahora que no puedo aprenderla a nadie ¿Sabes? Veamos Golpe aéreo Golpe aéreo Golpe aéreo Golpe aéreo No sé, yo creo que no voy a pillar ninguna Realmente Creo que no voy a pillar ninguna Porque no tengo Ninguna preferencia ahora mismo Porque no necesito O sea No tengo ningún Pokémon Que pueda prender ataques eléctricos O eso me parece Así que tampoco me voy a gastar Los 10.000 que vale el Rayo Carga Así que Y tampoco Rayo Carga Es que sea un movimiento muy fuerte Así que Nada, lo dejamos y ya está A ver si cuanto antes puedo dejar a Blake Sin el PC y meter a Jorge Porque es que Me sabe mal O sea, me sabe mal tener un Pokémon ahí Extra Y no debería ser lo suyo Pero Lo estoy usando como esclavo de MT Así que Tampoco quiero decir que le estoy dando Una utilidad normal A ver Ace primero Vale, porque No, vamos a meter a Abril primero O mantenemos Vamos a mantener a Ace Venga, sí Que aquí hay muchos Pokémon tipo tierra Así que Yo estoy en Rache Y mi Pokémon también ¿Solo tienes uno? ¿O tienes varios? Señorito Tiene uno solo Es un Forre 3 No puedo hacerle nada No puedo hacerle nada Así que lo que voy a hacer Creo que voy a sacar a Roxas Porque Roxas es el que más fuerte le puede pegar Madre mía La falta que me hace un Pokémon de fuego Tío La falta que me hace un Pokémon de fuego Vendetta Ostras, esto ¿Va a ser súper efectivo? No, ¿verdad? No Nada, vale Pues voy a tirar primero un Palmeo Para ver cuánto quito Vale, una cantidad decente Aligerar ¿Qué hace eso? ¿Sube velocidad? Sí Ha aumentado mucho Ahora es más ligero Pues yo voy a tirar Corpulencia De momento Porque no creo En lo más rápido Obviamente Voy a tirar Corpulencia Y ahora le voy a meter un Pata de Salto Alta Vendetta otra vez Vale Por favor, ni se te ocurra fallar Roxas O sea, ni se te ocurra fallar Ahora mismo, ¿eh? Vale, ahí te va El Pata de Salto Alta Que lo mata Efectivamente Lo mata Bien Pues otro menos A ver Vale, voy a tener que hacer un pequeño corte ahora Porque me están llamando por teléfono Así que Voy a hacer el cortecito ahora Justo cuando acabe el combate Que ya ha acabado Y nada Enseguidita nos vemos Así que Hasta ahora Vale, pues ya estamos de vuelta Y vamos a continuar A ver Por aquí que tenemos Esto es un cartel de ruta Pone ruta 112 Por aquí, vale Eh, veamos Este tío yo creo que luchaba Creo, ¿eh? No estoy muy seguro tampoco Y Vamos a poner ahí Primero, sí ¿Por qué no? A ver ¿Qué es lo que quieres tú? Señor Los Pokémon están mucho más vivarachos Cuando se encuentran en plena naturaleza Ah, claro Muy bien Muy bien ¿Qué tienes, mochilero? Conkeldur Wow Ostras Vamos a ver A estación voy a tirar Que es una energibola A ver Cuánto le quita esto Vale No está mal Terra temblor Nada, eso no quita nada Eso no quita nada Mientras no tenga puño de drenaje Ostia Llama esfera Bueno Vamos a tirarle Una estación Luego Yo creo Yo creo que muere ahora Después de la energibola Y la quemadura Yo creo que muere Y no va a morir Terra temblor Vale Por si acaso Fuese a hacer puño de drenaje Se va a quedar con un PS No me jodas Por si acaso Hace puño de drenaje Voy a meter a Jorge O si hace Si hace terra temblor Tampoco me va a quitar tanto A ver ¿Qué es lo que vas a hacer? Puño de drenaje Lo sabía Poco efectivo Ahí está Y aún así se recupera bastante ¿Sabes? Bueno Eh Se va a quedar otra vez Con un punto de vida En serio En fin Ve ese drenaje Y ya está Lo matamos Tranquilamente Ese punto de vida rico Que vamos a recuperar de vida Ah bueno Hemos recuperado dos Cuidado eh Hemos recuperado dos Uno no Dos Madre mía Impresionante Que burrada Por favor A ver Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ah bueno Claro Solo tenía un Pokémon Joder madre mía Estoy un poco gilipollas Oye Estoy un poco tonto Estoy un poco tonto No lo voy a negar No lo voy a negar Porque es algo evidente Vamos a ver ¿Qué ponemos de primer Pokémon Del equipo ahora mismo? Pa 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 Vamos a poner a Abril Porque me apetece Vamos a pillar Un Pokémon por aquí We 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 Esta es la ruta 112 Correcto Ostras Bruno Eh ¿Qué quieres? Pesado Oh eres tú Alma Mira te disalza el monte de cenizo Oh que bonitas vistas ¿No? Mola Lo ves Lo veo Y es como Como brutal Yo también quiero subir a la cima Algún día en el teleférico Vaya Alma Me parece que a tu equipo Pokémon No le vendría nada mal A lo largo de reposo Deja que yo me encargue de eso En serio Me habéis hecho volver al centro Pokémon Para que ahora tú me lo oscures Ay de verdad Y de paso llévate esto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh Fuerza Vale Interesante Seguro que lo encontrarás Más de un uso Cuando recorres las sendas De la montaña Aunque necesitas tener La medida de gimnasio De polvo de la bacalda Para que funcione Bueno Ahora no me puedo entretener Había quedado con el profesor Cosmo En el polvo Pardal En polvo Pardal Y estoy tardando Hasta otra Alma La próxima vez que nos veamos Echemos un combate ¿Vale? No te creas que necesito verte Vale Eh Vamos a quitarnos esto Y vamos a tirar un repelente Por cierto Ahora Joder Había abierto la bolsa A ver Vamos a ver Eh Falso tortazo Lo puede vender a alguien No ¿Por qué? Repelente Venga A ver que Pokémon Salen por aquí Porque estoy viendo Que en la pantalla inferior Pone O sea están Creo que Bastiodon Bibilon Paras y Badiu Creo eh A ver Sale algo A ver Joder tío Quiero que salga algo Pues nada A ver Oye Oye ¿Va a salir algo? Repelente Deja de surtir efecto Joder La madre Que lo parió Voy a venir por aquí Y ahora vengo otra vez Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Un Octillery No Octillery no Pum Joder mierda Y ahora sale otra cosa A ver que es Genial Fantástico Que bien Eh Que bien Ay Dios mío Vamos a atrapar a este bicho Anda No me apetece una mierda Un Octillery Que queréis que os diga Pero bueno Es lo que hay Ah muy bien En que encima no te quieres atrapar Lo mismo te reviento la cabeza No sé que No sé No sé No sé No sé No sé La verdad No sé No sé A qué aspiras realmente Octillery No sabes tu posición ahora mismo Es en plan O te atrapas O te reviento O sea Una de dos Es que no hay tercera opción Una Dos Tres Uy Iba a decir Iba a decir ¿Ves? Se lo ha pensado mejor Otra Venga vamos Otra Super Bowl Venga Vámonos A ver Si te atrapas de una puñetera vez Una Dos Tres Bien Vale Ya está Ya está atrapado Perfecto Bien Vale No está mal No nos quejamos Es un Pokémon de agua Al fin y al cabo O sea que nunca vienen mal Pero joder tío De todos los posibles Que había en la ruta Tenía que salir Un hostillery En fin Ahí está El hostillery Tenía Me acuerdo que tenía Un grito súper raro En el anime En plan Algo así Algo muy raro No sé Vale Pues el mote Le ha tocado a Fabricio LXLX Vale Podemos ponerle Fabricio Fabricio Vámonos Ya está Le ha tocado a Fabricio Vamos a ver Si se va la caja del PC Pero vamos Yo creo que el Vaporeon Va a ser infinitamente mejor Que el Octillery Pero bueno Oye Quién sabe Vamos a ir con Abril Sí Está a nivel 46 Madre en los niveles Ya lo estáis viendo Qué burrada Están siendo muy bestias Para las zonas En las que estamos O sea Comparadas con el juego original Es una auténtica Barbaridad O sea Increíble Gogout Vale Gogout es tipo normal también Así que un palmeo Lo debería destrozar bastante Creo ¿No? Está a nivel 44 Cuidado Puede aprender Terra Temblor Este bicho Ah no No es tipo planta Era solo tipo planta Doble filo Ah bueno Esto no va a quitar Tampoco demasiado creo No 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 quita casi nada Vamos a meterle otro palmeo Y ya está Pues creía que era también tipo normal Pero me confundo Debe ser que me confundo siempre con Sousbag El ciervo que hemos visto Creo en este mismo episodio Si verdad Si como he cortado Pues no me acuerdo ahora mismo Si era en este Pero estoy seguro de que si A ver Es nivel 44 Rápidas 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 Haxler Te ha tocado Te ha tocado compañero Vamos a meter un terremoto Y no sé Qué vamos a hacer en este episodio La verdad Creo que llegar al menos A casa de la abuela Donde nos curan Y seguramente lo dejamos por ahí No estoy muy seguro Tampoco eh Porque pensar que hay que atrapar Al menos un Pokémon más Ostras Rey Solar Cuidado eh Vale Menos mal Que no tiene la hierba única Va a morir Va a morir Si muere Pero vamos Muere clarísimo Muere clarísimo Muere 5 veces Ala Hasta luego Venga Siguiente Ah bueno Joder Madre mía Madre mía Estoy muy tonto hoy Estoy muy tonto Estoy muy tonto A ver Vamos a ver Qué tenemos por aquí Tenemos un par de montañeros Pero de momento Vamos a poner a Ace Creo Si Ace La verdad es que es el mejor Para poner ahora mismo A ver Montañerito Tengo las piernas fuertes Como un roble Y tanto subir Y bajar montañas No van a flaquear Tan fácilmente Vale Pues a ver si es verdad Vamos a ver Qué tienes Un solo Pokémon Que es un Archeops Vaya hombre Por Dios Tenía que salir Un Pokémon Contra el que no puedo hacer Nada con Ace Va a hacer algo De tipo volador Seguro Vamos a cambiar A Huxler Que es Básicamente El único que puede hacer Algo contra este Pokémon Tenemos tumbas rocas Así que Y este Pokémon Tiene la naturaleza O sea La habilidad Una habilidad muy mala Que es Buah Esta razón no va a quitar nada Es ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la habilidad? Flaqueza o algo así Que cuando le dejaba la vida A la mitad Pegaba O sea Sus ataques Hacían la mitad de daño Algo así Te estarás otra vez ¿Pero qué estás haciendo? A ver si a ser cinta elegida O algo así Porque joder El daño que hace es importante ¿Eh? Tumbas rocas Lo debería matar quizás No hay casi 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 ¿Se recuperó de vida o algo? Sí Pues nada No era Voy a Voy a usar una Hiperpoción Que para algo compré A ver Restaurar PSPPs Hiperpoción En Huxler Porque ya es que Ya empezamos a necesitar Hiperpoción Estamos a nivel 40 Vale que El juego solamente Vamos por la tercera media Y vamos a por la cuarta Pero wow Acrobata ¿Cuánto quita esto? Vale No quita tampoco mucho Voy a hacer un buen agaza Porque no me la voy a jugar A A fallar el tumba roca Si me quite mucha más vida Así que Y ahora luego le daré Así que vamos a entrar aquí Vamos a capturar un Pokémon Aquí dentro No vamos a ir hasta la casa De la abuela O algo así Y nos quedaremos por ahí Y Un poquito más la verdad Vamos a ir con Ace A ver si nos sale un Pokémon De fuego Estaría muy guay Aquí salen Según estoy viendo Pachirisu Creo que el otro Es Koffing Y el otro No sé cuál debe ser A ver Si aparecerá alguno No Va a aparecer directamente El Pokémon de la ruta Y es un Un Ghastly Ah vale Pues era un Ghastly No Koffing Ostras Pues el Ghastly me gusta Sobre todo me gusta Porque podemos evolucionarlo En En Gengar Dentro del juego Quiero decir Voy a tirarle directamente Pokéballs O sea No me la quiero jugar A matarlo Voy a tener que volver Para pillar Pokéballs Seguramente Una Dos Tres Oh la primera Wow Impresente Pues quizás no me va a hacer falta Porque luego solamente Hay una ruta creo Si la ruta Donde está la ceniza Así que Lo mismo No me hace falta Vamos a ver Ghastly Que no va a tener Entrada en la Pokédex Porque está en la Pokédex Nacional Así que Oh que pena Mira que chulo Que chulada Me gusta mucho Me gusta mucho Vamos a ver el sprite Ahí con los ojos sobresaliendo Es super fantasmal Vale ¿Quieres ponerle un mote al Ghastly? Efectivamente Y el mote Le ha tocado a Sebas Vale Le ha tocado a Sebas Sebastián Noroña Creo que era Creo que si Sebas A ver Ahí va Sebas Vale Vamos a ver Ese tengo que mirarlo A ver que tal Que tal es el Ghastly Pero bueno Es que no podemos mirar Hasta que no lleguemos A Al próximo centro Pokémon Que es el de Pueblo Pardal Así que Vamos a tener que subir Algún que otro nivel Bien Ruta 112 Contigo no quiero luchar Contigo no quiero luchar Contigo no quiero luchar Aquí había otro entrenador Puede ser Ruta 11 Vamos a poner No Yo creo Lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí Sí Lo vamos a dejar por aquí En el próximo episodio Lucharemos contra estos dos entrenadores Y al menos llegaremos a este Pueblo Pardal O quizás podamos hacer un poquito más No lo sé Así que nada Como siempre Like, favorito, suscribirse Si todavía no lo habéis hecho Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós!